con el bloqueo hacia Cuba. Fíjense nada más cómo son las cosas. Porfirio Muñoz Ledo, como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, envía este mensaje, este exhorto, al Congreso estadounidense para que se acabe con el bloqueo a Cuba. ¿Qué responderán desde el Congreso de Estados Unidos? Eso está por verse. Aquí las palabras, aquí el mensaje de Porfirio Muñoz Ledo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se pronuncia por eliminar el bloqueo comercial, económico y financiero de los Estados Unidos de América contra la República de Cuba y se solicita al gobierno mexicano lleve esta postura a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que ahora, por cierto, está el 73 aniversario. La Cámara de Diputados realiza una respetuosa petición al Congreso de los Estados Unidos de América para que ponga fin al bloqueo comercial, económico y financiero de los Estados Unidos de América en contra de la República de Cuba con base en los principios de la política exterior de México que se sustenta en la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza, la igualdad jurídica de los Estados y la cooperación para el desarrollo, además de la lucha por la paz y la seguridad internacional. Que bueno que hace este pronunciamiento Porfirio Muñoz Ledo, pero caray, don Porfirio ya poco se le entiende cuando lee a Porfirio Muñoz Ledo y podemos percibir que la salud de Porfirio Muñoz Ledo es precaria, ojo, ante esta situación.